muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de experimentando y aprendiendo hoy y como ya estaréis viendo en pantalla les traemos un truquito con la calculadora que podréis hacer con la calculadora del iphone o con la calculadora de android en el caso de android tiene que ser una aplicación de calculadora específica que voy a dejar en la descripción bueno también dejaré por aquí la imagen de cómo es esa calculadora y por qué porque no todas las calculadoras te permiten hacer este truco de magia vamos a enseñaros primero el truco de magia y luego vamos a explicaros por qué no todas las calculadoras te lo permiten antes que nada decir que os estamos enseñando a hacer el truco de magia no os estamos haciendo el truco de magia por lo tanto no vengáis por los comentarios diciendo vaya mierda de truco se ve que estás haciendo esto o se ve que estás haciendo esto otro porque estamos enseñando a hacerlo para que luego tú mediante diálogo y engaño social por así decirlo te quede más bonito el truco entonces vamos a ir paso a paso y comenzamos bueno pues vamos a introducir primero la idea sería pedirle a tu amigo su móvil en el caso que sea un iphone o en el caso que no tenga un iphone pues como necesitas una aplicación concreta para la calculadora en android coger tu android y y abrir esa aplicación de calculadora entonces vamos a introducir nuestro número de teléfono no porque la idea de este truco de magia es que tu amigo haciendo unos cálculos le va a dar un resultado y ese resultado va a resultar ser tu número de teléfono le vamos a pedir que llame a ese número y va a resultar ser precisamente pues eso que te está llamando a ti no esa es la gracia la gente extraña mucho y tal pues tenemos aquí ya nuestra calculadora abierta no es ni la aplicación de android ni la de ni la aplicación de la calculadora de iphone pero también nos sirve vamos a introducir un número de teléfono no es el mío no voy a poner todo uno es mejor que no me voy a arriesgar a que esté llamando lo que ponga 1 2 3 1 2 3 1 2 3 por ejemplo entonces a este número le sumamos 0 y le multiplicamos 0 y una vez hemos hecho esto vamos a coger a nuestro amigo y le vamos a decir toma y le vamos a ir indicando a ver introduce un número de 4 o 5 dígitos y va a introducir por ejemplo este número ahora multiplicado por otro número de 4 o 5 dígitos y pues vamos a poner otro número de 4 y ya veíamos vale vamos a ver qué resultado te da y nos va a dar el resultado que hemos introducido al principio ahora explico también por qué entonces ya la gracia sería coger y decir vale pues este resultado ahora copia ese número y llámalo y bueno ahí es donde está ya la gracia de que te va a llamar a ti o a llamar al número que que introduzcas no se van a quedar extrañados alas no puede ser posible bueno pues básicamente ese es el truco de magia ahora vamos a explicar por qué sucede esto vamos a coger otra cualquier otra calculadora a ver si la calculadora de windows nos sirve vale estamos ahora con la calculadora de windows vamos a hacer el mismo paso 4 1 1 1 1 1 1 1 todo 1 vale pues este mismo número vamos a sumarle 0 y multiplicarle 0 vemos bueno primer problema que nos da vemos que tenemos el resultado o sea no el resultado sino el historial de la operación que estamos realizando por eso no todas las calculadoras nos sirve porque las que nos muestra el historial de la operación que estamos realizando lo que tenemos aquí arriba va digamos a mostrar el truco no y cuál es el truco pues que al estar sumándole 0 y multiplicando ahora el número los números que vayamos a introducir realmente estamos multiplicando todo todo lo que está introduciendo a partir de ahora tu compañero va a estar multiplicando si por cero por lo tanto se va a anular y nos va a quedar como operación solo pues el número que hemos introducido al principio entonces ponemos dos números 5 5 bueno no todas las calculadoras también operan de con el mismo orden de resolver de operadores y tal cada una está programada como quiere los programadores entonces no todas tampoco nos van a servir ya os digo la de iphone si nos sirve y la otra que os voy a dejar en los comentarios de android también nos sirve bueno pues la gracia es esa no el tema del orden de los operadores que os he comentado antes al final va a hacer que nos muestre el número que hemos introducido al principio pues este ha sido el truco de magia espero que les haya gustado poned en los comentarios en el caso que lo hayáis usado cuáles han sido las reacciones y nada si queréis seguir viendo vídeos de nuestro canal tenemos muchos tipos de vídeos curiosidades top 10 rankings tutoriales de todo os animo a que suscribáis y deis likes a todos los vídeos que os gusten muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo